hola cómo están mi nombre es alfredo y sean bienvenidos a mi canal de youtube aquí le traigo una partidita en clasificatoria la verdad tenía mucho que no subía una partida jugando en clasificatoria últimamente lo que he estado subiendo short porque veo que a ustedes les gusta un malo short pero quise subir esta partidita en clasificatoria para también decirle que el pvp por la entrada del clan girugiru será este lunes si tú me ganas un pvp va a entrar a mi clan automáticamente me gana te meto a mi clan pero como son demasiada gente yo voy a hacerlo en una transmisión en vivo este lunes porque son demasiado ese short yo lo subí ayer y ya van como 30 personas que me dicen que quieren participar y como son demasiado pues lo voy a hacer este lunes en una transmisión en vivo si usted no se la quiere perder y quiere participar este activo este lunes va a ser la transmisión en vivo a eso de las 5 de la tarde por ahí más o menos es la transmisión en vivo para que usted entre si quiere participar y esté pendiente por eso lo avisé con tiempo para que estén pendiente de cuando va a hacer la transmisión en vivo por la entrada al clan si tú me ganas automáticamente entra mi clan y la verdad me falta mucha gente porque la mayoría de los que estaban en mi clan que eran amigos míos se han retirado de juego pues ya no juegan tiene un 30 y muchísimo día que no juegan tienen 30 y pico de día que no juega pues ya se han ido retirando ya el clan está vacío le falta muchísima gente así que si usted quiere participar esté bien pendiente para este lunes como a las 5 de la tarde pues mañana que es lunes por si acaso poniéndolo en claro así que ya saben estén bien pendiente para mañana mira yo aquí esta partida se puso interesante la verdad a ese criminal rojo que me tumbó yo lo tumbé allá arriba y vino a buscar venganza pero no pudo rematarme porque estábamos todos juntos y hubiéramos andado separado ahí se me hubiera podido matar por eso es muy importante que la escuadra siempre ande junto porque cuando uno empieza a separarse cada quien por su lado siempre uno pierde siempre yo siempre evito eso que cada vez que yo juego con una cuadra emparejando de mundo y andamos siempre juntos que andan junto conmigo ganamos pero si se separan cada quien por su lado perdemos siempre pasa eso cada vez que estamos todos juntos la cuadra ganamos pero si se va cada quien por su lado siempre perdemos por eso es bueno que la escuadra siempre esté junta que nunca se desaparten porque que cada vez que se desaparta ahí uno se descontrola porque le matan un compañero a uno por allá lejísimo uno hace el esfuerzo de pararlo va y uno lo para entonces vuelve y se va por otro lado lejísimo entonces uno se sacrifica para pararlo a ellos ellos se van para allá lejísimo jueven y lo tumban y al final no termina perdiendo la partida porque queda uno solo o dos de la escuadra y no pueden ganar la partida porque como la van a ganar dos entes contra cuatro entonces así no sirve siempre tiene que andar de cuadra junta para poder ganar la partida porque si no la pierden mayormente yo tengo eso como experiencia cada vez que estamos juntos pues ganamos la partida ya eso yo lo tengo de experiencia si estamos juntos siempre ganamos la partida desde que el cuadro empieza a separarse perdemos la partida mira aquí me robaron está aquí por la bendita habilidad esa lo tumbé y uno de mi compañero le dio un tirito y ahí ya le dieron la quina esa bendita habilidad este iba a seguirle disparando la suerte fue que la zona estaba sacando un montón de vida y no espero a que mi compañero le dispararan porque si le disparan se lo llevan así que ya saben no olviden suscribirse compartir el vídeo y dejar el like y estar pendiente para mañana la transmisión en vivo para que participe